Estimados amigos, buenas noches. Agradecemos mucho al señor Jorge Vázquez Valencia, vocero de los grupos de autodefensa legítimos en Michoacán, por concedernos esta entrevista. Señor Vázquez, buenas noches, pues aquí muy consternados con toda la información que está sucediendo en Michoacán. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente, señor Vázquez? Se están hablando de varios enfrentamientos e incluso de lamentable fallecimiento del hijo de don Hipólito Mora y otras personas más. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Buenas noches, Priscila. Lo primero, confirmarte. Dentro de los cuatro muertos que hay en el ataque que realizó el grupo del americano a la Ruana, al grupo de Hipólito Mora, está precisamente el hijo de él. La situación es bastante confusa. Mira, los enfrentamientos ahora mismo son en la Ruana. La Ruana está rodeado por el grupo del americano. En el enfrentamiento, en el zafarrancho que hubo más temprano, en esta tarde, fallecieron hasta el momento cuatro personas, entre ellos justamente el hijo de don Hipólito Mora. Estos enfrentamientos que se suscitaron este día en Michoacán, ¿fueron con este grupo comandado por Simón Torres, alias el americano? Así es, Priscila. Mira, yo no voy a meterme en decirte quién tiene la razón y quién está equivocado. Eso no existe en esa situación. Sin embargo, lo que sí es importante aquí es que esta situación ya se había manejado desde hace bastante tiempo. Se había solicitado que la autoridad, que para eso vivimos en un país que dice tener un Estado de Derecho, tomara cartas en el asunto. Se le comunicó y se le hizo saber y tenía pleno conocimiento el comisionado Castillo, que es el encargado, el comisionado federal para la seguridad de Michoacán. Y jamás hizo nada de esto. Lo más penoso, lo más vergonzoso, Priscila, es que la gendarmería que estaba establecida en la Ruana huyó, salió huyendo cuando vio que venía este tipo de conflicto. ¿En qué país vivimos que la autoridad huye cuando va a suceder este tipo de acontecimientos? ¿De cuántos enfrentamientos estamos hablando, señor Vázquez? Mira, Priscila, discúlpame, pero no sé cómo diferenciarlo. Un enfrentamiento comienza, igual que cualquier batalla, esto ya es una guerra, comienza y todavía no ha terminado. O sea que no podemos decir que hubo un enfrentamiento y otro. Eso es un poco más o menos lo que utilizan los periodistas para dar las noticias, esa fragmentación. Yo no sé darte esa fragmentación. El conflicto comenzó y en este momento sigue. En este momento, la Ruana está sitiada por gente del americano. Por uno de los, geográficamente, digamos, por uno de los puntos, se acerca gente de los Viagras y por otro se acerca gente de Tepalcatepec. Nosotros en Aguililla nos hemos trasladado a resguardar nuestra frontera. Nuestra desconfianza es hacia el cártel del comisionado Castillo, que es el cártel de los Viagras, asociados con el gallo, de los escindidos de los caballeros templarios. Señor Vázquez, cuando yo le preguntaba a usted de los enfrentamientos, hice mal mi pregunta. Yo me refería a en qué municipios ustedes tienen identificados que en estos momentos o a lo largo de este día se han suscitado enfrentamientos. Sí, en este momento todo se circunscribe a la Ruana. La Ruana está sitiada. La Ruana es una comunidad del municipio de Buenavista. Así es. Entonces, las fuerzas federales, como usted nos mencionaba hace unos momentos, prácticamente los abandonaron, huyeron en el momento que se suscitaron estos enfrentamientos. Exactamente. Antes de que se suscitaron los enfrentamientos, cuando ya esta gente, perdón, avanzaba, esta gente abandonó la comunidad de la Ruana, abandonó al señor Hipólito Mora. Hace, te lo puedo decir a ti, hace apenas también unos minutos, hemos estado tratando de hablar con el comandante de la Fuerza Federal en Aguililla, ¿verdad?, que tenemos límite, digamos, o frontera, para que se entienda un poco mejor, con el municipio de Buenavista. Y trataba de averiguar cuál es su acción o qué es lo que pretenden hacer. Esta gente no pretende hacer nada, pretende quedarse en sus cuarteles y dejar que la gente se maten unos a otros. Aquí nos mandan una pregunta a través de nuestra página de Facebook, señor Jorge Vázquez. ¿Qué fue lo que originó estos enfrentamientos? Pregunta Jorge Valencia. Mira, la razón original, yo no puedo decírtela, ¿verdad? Eso tenemos que averiguarlo precisamente con el grupo atacante, porque es por lo que están atacando, ¿verdad? Yo no sé sus motivaciones, las motivaciones exactas, no lo puedo hacer, mentiría si te dijera que lo sé. Simón Torres, estas personas están vinculados con el denominado cártel H3, a este grupo nos referimos. Ellos fueron quienes iniciaron el ataque directo en contra de don Hipólito Mora y su gente. Así es, es lo que siempre hemos hablado del H3. Yo tenía entendido que no había cooperación, por decirlo de algún modo, con el cártel de los Viagras. Así que tampoco puedo decirte que los Viagras estén con el grupo del americano. En este momento, la realidad que sabemos nada más es que el grupo del americano atacó al señor Hipólito Mora en la ruana. Señor Vázquez, el día de ayer el comisionado Alfredo Castillo Cervantes estuvo ahí en Michoacán, precisamente en Apatzingán, e informó a la opinión pública que ya se había restablecido nuevamente el orden y que ya se había detenido todo este conflicto que existió este domingo, en el sentido de que estas personas, falsos autodefensas, como usted nos informó durante una entrevista, se estaban colocando las camisetas y estaban realizando unos bloqueos. ¿Qué sucede entonces, señor Vázquez? Ahora sí que de veras que me siento como tonta preguntándolo, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué el señor comisionado Alfredo Castillo sale y da unas declaraciones y estamos viendo nuevamente esta situación de violencia en Michoacán? Mira, yo tengo que decírtelo con las palabras más claras posibles. Esas declaraciones las ha dicho Castillo porque es un imbécil, es un idiota, es un burro, es alguien que no sabe lo que está haciendo. Él llegó a Michoacán, se asoció con un grupo que no eran autodefensas, pero que se hicieron pasar por autodefensas y los hizo fuerzas rurales, con toda la intención nada más de obtener un beneficio económico, de llevarse todo el dinero que pudiera. ¿Verdad? Eso es lo que él hizo. Y ha estado tratando durante todo este tiempo de, por medio de discursos y con el apoyo de los medios de comunicación reconocidos u oficiales, es darle validez a este discurso y quererlo hacer verdad. Pero lo único que ha hecho este señor, el comisionado Castillo, como te digo, es llegar a Michoacán, robar todo lo que pueda y tratar de convencernos a base de discursos que todo estaba bien. Pero los hechos están demostrando lo contrario. Aris, no sé si guste hacer una pregunta. Sí, buenas noches, señor Jorge Vázquez. Mire, más bien le voy a presentar lo que están comentando aquí en el chacito. Por ejemplo, nos preguntan los compas de 3.0 Michoacán. Le dicen, buenas noches, don Jorge, buenas noches, Priscila. ¿Quién es el culpable de lo que está pasando en Michoacán? Es lo que pregunta 3.0 Michoacán. Mira, yo tengo una formación empresarial. Una de las cosas que aprendí durante esa formación es que el culpable siempre es el jefe. Si lo trasladamos a un país, no hay otro culpable que el gobierno. Nosotros podemos ser todo lo idiotas que seamos. Nosotros como autodefensas nos levantamos en armas para defender nuestra vida. No tenemos ideología, no tenemos un plan preconcebido. Lo único que hicimos nosotros fue levantarnos en armas para que no nos siguieran matando, violando, secuestrando y extorsionando. ¿Verdad? Pero vivimos en un país que se llama México, donde supuestamente existe una autoridad. Todo lo que pasa dentro de este país es culpa de la autoridad. Entonces, si quieren buscar culpables, el culpable no es otro que el gobierno del Estado y el gobierno federal. Sí, muy bien. Mire, nos hace un comentario también, Cipresa Enrique, dice, no es pregunta, más bien. Me siento muy molesto por lo que está ocurriendo, en mi opinión. Y todos lo sabemos, el único culpable es el cacarizo. Ni más sentido, pésame el señor Hipólito. Espero de verdad no haya más defunciones. Escuché al Virrey en entrevista con Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas dijo que la autoridad no puede intervenir para preservar la escena del crimen. Y dice, Cipresa Enrique, por Dios, que después van a ir a recoger los casquillos y los muertos, supongo. Y también nos llega un comentario, este lo leo porque me parece muy urgente. Dice una persona aquí que en este momento hay contacto con Hipólito Mora. Dice, esto después de su último contacto en el que declara estar rodeado y que no duraría más de 40 minutos. ¿Sabe usted algo al respecto, señor Jorge? Pues mira, en México es algo inédito de que se pueda transmitir la información en el mismo momento en que sucede. En ese momento es verdad. Hipólito y la gente, la fuerza rural y la gente de Hipólito Mora están rodeados en la ruana. No sé si durarán 40 minutos o durarán más de 40 minutos. Eso, no sé cómo se puede hacer esa valoración. Lo cierto es que si no se hace algo al respecto, sí va a haber un gran número de muertos. Señor Vázquez, ¿en estos momentos no hay presencia de ninguna autoridad, ninguna fuerza federal ahí en el municipio de la ruana? No, no hay nadie. Nada más está la gente de la ruana encerrados, sitiados, por decirlo de algún modo, por la gente del americano. Señor Vázquez, en la última... Para ser bastante claro, lo que han hecho las fuerzas federales, tanto la gendarmería como la policía federal, como el ejército, es meterse a sus cuarteles y dejar que nos matemos unos a otros. Eso es lo que está sucediendo, para que se entienda. ¿Qué barbaridad, señor Vázquez? Pues, bueno, estaba retomando un poco lo que usted nos dijo en una entrevista que nos concedió apenas hace un par de días. Usted denunciaba, pues, esta situación de violencia, tanto usted como el señor Hipólito Mora, y que la situación se iba a complicar y que ustedes no querían, pues, que esto sucediera. Ahora, lamentablemente, ya está sucediendo. ¿Qué es lo que estamos viviendo nuevamente, señor Vázquez? Hace un año fue un levantamiento de armas por parte de los ciudadanos para defenderse del crimen organizado y ante el vacío de poder que existía en el Estado. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, señor Vázquez? ¿Qué es lo que está sucediendo en Michoacán? ¿Es diferente esta ocasión a esa ocasión? No, estamos viendo, mira, en la ocasión pasada y cuando iniciamos con los grupos de autodefensa, el mismo gobierno, pagando a los medios de comunicación oficiales, trataron de silenciar lo que sucedía y tratando de hacer creer que simplemente era un conflicto entre cárteles. Eso es lo que estuvieron haciendo. Lo que está pasando ahora es la fotografía real de lo que está pasando en Michoacán, que no existe, no existe un gobierno en el Estado independiente del crimen organizado y no existe una voluntad del gobierno federal de arreglar la situación. Como te decía hace un momento, lo único que han hecho por medio, y claro que es culpa del gobierno federal, porque es quien mandó al comisionado Castillo, es tratar de maquillar toda la situación a base de discursos, pero vivimos en una situación extrema que no se puede tapar con un discurso. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Está poniéndose en la fotografía exacta de los sucesos, en la jeta, de todos estos ineptos, corruptos que tenemos como gobierno, tanto del Estado como del gobierno federal. Perdón, perdón, Priscila, que me meta. Una pregunta, señor Jorge. ¿Qué es lo que hay de fondo en todo esto? Porque la radiografía que se pinta para Michoacán, así como usted nos la describe, pues es verdaderamente de terror. Pero ¿qué es lo que pretenden? O sea, ¿cuál es la intención que hay detrás de provocar que se esté matando el pueblo contra el pueblo? ¿Qué es? ¿Quieren territorio libre? ¿Quieren territorios vacíos? ¿Quieren las minas? ¿Quieren el puerto? ¿Qué es lo que quieren, señor Jorge? Mira, Aris, y esto ya es muy personal. Quieren todo. Quieren todo. Quieren toda la riqueza del país. La mejor forma de obtenerlo es crear una inestabilidad en el país. El gobierno federal ha estado acusando, supuestamente, a ciertos grupos de causar inestabilidad. Pero en realidad que lo está causando es el mismo gobierno federal. Tú te imaginas, Aris, que los mexicanos íbamos a tolerar las reformas energéticas, la reforma económica, la reforma hacendaria, todas las reformas que ha estado impulsando el gobierno federal, las íbamos a tolerar si estuviéramos en un país en paz. La única forma de que ellos lo puedan sacar adelante es convulsionar y desestabilizar el país. Esa es la intención de esta gente. Cada acción, cada movimiento que hacen desde el gobierno federal va encaminado a que nosotros, entre los vecinos, los pueblos, los paisanos, entre la gente, nos hagamos tristes, nos hagamos pedazos. Eso queda bastante comprobado en esta situación. Si ves algo que está sucediendo, como lo de la ruana, lo lógico que adquiere el gobierno es que lleguen todas las fuerzas federales, ejército, marina, policía federal, todo lo que hay, para que no suceda este tipo de cosas. Pero lo que hacen es huir, es salir y dejar que la gente, ¿entiendes? Nos matemos unos a otros. Suena descabellado, pero yo estoy totalmente convencido que es un plan preconcebido desde el gobierno federal para estar creando distractores en este sentido, violencia como sucede en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, para que no prestemos atención a las barbaridades que están haciendo, que es vendernos como esclavos y vender nuestros recursos naturales al capital. Yo sé que va a sonar bastante loco, pero no tiene otra explicación. Si tú tienes una gripe, tomas un paliativo para la gripe. Si tienes una enfermedad precisa, tomas un medicamento que te vaya a curar esa enfermedad, pero no haces lo contrario. Si yo tengo enfisema, nadie me va a recetar que me fume 20 cajetillas de cigarrillos diarios. Y es lo que está haciendo el gobierno federal. Cuando hay un problema, se hace a un lado o miente. Entonces, yo estoy convencido de que esa es la intención del gobierno federal. Bueno, pues ya tenemos la reacción del comisionado Alfredo Castillo aquí a través de su cuenta de Twitter. Hace dos horas estaba anunciando que había enfrentamientos y pues declara que ya sabía que había conflictos entre el Simón Torres, alias el americano, e Hipólito Mora. Que las fuerzas federales se encuentran realizando acciones en la zona. Esto informaba a las 6.32 de la tarde el comisionado Alfredo Castillo, señor Vázquez. Y usted lo está desmintiendo porque dice usted que en ningún momento ha habido presencia de las fuerzas federales. En ningún momento. Y yo, mira, Priscila, una cosa que he tenido como principio, y tú lo sabes, es que primero investigo, primero hago lo pertinente y después lo digo. Tengo las grabaciones donde he hablado al secretario del comisionado Castillo, donde he estado hablando al comandante de la Policía Federal de Aguililla, que es donde nosotros estamos, y no hay respuesta ninguna. Y tampoco se ve su presencia. No están en ninguna parte. Entonces, te digo, es parte de lo que ha estado haciendo el comisionado Castillo, queriendo, a base de discursos, hacer creer una cosa. Y te digo, yo creo que es una intención muy mala, muy trágica. Además de estarse llevando todo el dinero que puede, robándose todo lo que puede, que también lo tengo perfectamente demostrado, engañando a la opinión pública, o intentando engañar a la opinión pública, aunque yo creo que ya no puede. Estoy convencido, no es lo creo, estoy convencido de que ya no puede. Yo lo he notado en todas las movilizaciones, lo he notado en la actividad en las redes sociales. Ya nadie les cree. Ya nadie les cree los discursos estos que ellos están diciendo. Bueno, y continuando con la información que está difundiendo el comisionado Alfredo Castillo, pues, informó que son seis las personas que murieron durante el enfrentamiento registrado esta tarde en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán. En entrevista telefónica con José Cárdenas, el funcionario federal detalló que son cuatro muertos de la gente de Luis Antonio Torres, alias El Americano, y dos de Hipólito Mora Chávez, entre ellos su hijo Manolo. En ese sentido, dijo que se investigará y los culpables de los homicidios serán llevados ante la justicia, sea quien sea. Nuevamente reiteró que están resguardando la escena para poder tender los casquillos, hacer las necropsias, y sobre esa base vamos a estar informando. Entonces, señor Vázquez, esta información es la que da a conocer el comisionado Castillo. ¿Usted lo desmiente? ¿Dice que tampoco hay presencia de ningún forense ni ninguna persona que esté haciendo ahí las pesquisas correspondientes tras los enfrentamientos? Esa es una mentira total, y más que sea de parte del gobierno federal. Deberían de preguntarle al comisionado Castillo, ¿dónde está el Ministerio Público Federal y el forense más cercanos a la zona del conflicto? ¿Dónde es donde están? Hasta este momento, en todos los conflictos que ha habido, quien se ha encargado de hacer este tipo de averiguaciones es la Procuraduría General de Justicia del Estado, ¿verdad? No de la PGR. Entonces, todo eso es mentira. No hay fuerzas federales, no hay nadie de ellos en el entorno, los que habían salieron huyendo. Ahora mismo la realidad es Hipólito Mora en la Ruana, con la gente que le apoya y la Fuerza Rural de la Ruana, rodeados por la gente del americano. Esa es la única realidad. Señor Vázquez, a raíz de todo esto que nuevamente la violencia se suscitó, y ahora sí que de otra manera, pues yo creo más cruda que hace un año, ¿qué sigue para ustedes? ¿Ustedes van a demandar como grupos de autodefensas legítimos la renuncia del comisionado Castillo? ¿Qué es lo que van a exigir de ahora en adelante a las autoridades para que esto se pueda restablecer la paz y el orden finalmente en Michoacán? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué acciones van a tomar? Mira, esa pregunta no te la puedo responder ahora. Yo como vocero de las autodefensas legítimas del estado de Michoacán, tendré que hablar con cada uno de los líderes, los jefes de grupo en cada comunidad, y escuchar su opinión, ¿verdad? Ver qué es lo que ellos dicen y eso. Yo no soy un ser autónomo en este sentido, ¿verdad? Si me preguntaras a mí, a nivel individual, podría decirte una cosa, pero lo que vamos a hacer como grupo tendrá que ser una cosa consensada, tendré yo que hablarlo con todos y yo como vocero diré lo que diga la mayoría de estos grupos o al consenso que se llegue entre todos los grupos. Aquí Reginaldo Sandoval Flores nos escribe, el enfrentamiento entre aparentes dos grupos de las fuerzas rurales es parte de la estrategia que está empleando el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes y ha logrado que el pueblo se enfrente contra el pueblo. ¿Qué opina usted de este comentario, señor Vázquez? Pues tendría que darle la razón, tendría que darle la razón. Tengo que especificar, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nosotros en cada comunidad donde aparecimos como grupos de autodefensa, que no es donde están todos los municipios de la fuerza rural, nosotros tomamos una acción para preservar nuestra vida, nuestra integridad, y incluso nuestras propiedades, para los que tenían propiedades, que yo no tengo ninguna, ¿verdad? Fue un acto reflejo de defensa propia. Eso es lo que hicimos. No tenemos una ideología, no tenemos un objetivo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, yo estoy convencido, como esta persona, que lo que ha hecho el gobierno federal, como lo decía hace un momento, es dejar que la confrontación siguiera, ¿verdad? Sin tomar su responsabilidad como autoridades para que no sucediera este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos gritado desde el doctor Mireles, que lo único que exigía era que existiera un Estado de Derecho y la justa impartición de justicia. Eso es lo que hemos estado buscando nosotros. No hemos buscado nada más, ¿verdad? Entonces, con estas acciones queda demostrado que el gobierno federal no tiene esa intención. El gobierno federal provoca, intenta provocar, y lo está consiguiendo, el que unos grupos con otros nos enfrentemos en una situación como esta. Hay una cosa que se llama en inglés, escasez, digamos, tú quieres conseguir que ciertos grupos se maten unos a otros, simplemente provoca que los recursos sean escasos y la gente va a pelear por ellos. Y es lo que nos pasa en el Estado de Michoacán. Hay hambre, hay miseria. Todos queremos sobrevivir y peleamos por poder sobrevivir. Eso es todo. Señor Vázquez, ahora que usted mencionó al doctor José Manuel Mireles Valverde, ¿qué posicionamiento van a tomar ustedes ante esta oposición que existe tangente por parte del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista en el sentido de tirar bajo todo como se pueda, ahora sí que perdón por la palabra y con todo lo que se pueda, pues esta ley de amnistía que es la única posibilidad tangente que se puede obtener para liberar a los 383 autodefensas presos, incluidos el doctor Mireles? Mira Priscila, tengo que ser bastante claro. Aquí te voy a dar una percepción muy personal. Esta percepción, este comentario no es como vocero de autodefensas. Esta es muy personal. En una entrevista anterior decía yo que podían tener un gesto de dignidad esta gente y aprobar esa ley de amnistía, porque igual que el doctor Mireles, que todos sabemos que no es miembro del crimen organizado, la inmensa, la gran mayoría de nuestros compañeros autodefensas presos están en la misma situación. No digo la totalidad porque no sé el caso específico de cada uno de ellos, pero yo casi pensaría que es la totalidad que están así. Entonces te digo, mi percepción muy personal de esta situación y producto del hartazgo y del enojo de lo que está sucediendo, estoy promoviendo algo y te lo voy a decir a ti. Y además, o más bien dicho, después de decírtelo a ti y que salgan los medios, todo el mundo me va a acusar, como sucede en el mundo moderno, de terrorista cuando nos queremos defender. Yo estoy pugnando porque la guerra ya no sea entre nosotros, que la guerra se le lleve a la puerta y a la casa de cada uno de estos políticos corruptos, diputados, gobernadores, legisladores de todo tipo, que sientan el rigor de la violencia que estamos sintiendo acá. Yo ya estoy cansado de que los pobres pongamos los presos y que los pobres pongamos los muertos. Es hora de que ya les toque, es hora de que les llegue a la puerta de su casa. No te digo que eso va a suceder, no sé cuánta gente me va a seguir en esto, pero yo estoy pugnando porque en lugar de pelearnos entre nosotros, comencemos a matar legisladores, principalmente del PRI, gobernadores y similares. Ya no es justo que los pobres sigamos, como te digo, poniéndolos pobres, poniéndolos presos y poniéndolos muertos. Ya es un basta, ya es un hasta aquí. No sé si lo voy a conseguir, pero te digo que voy a utilizar todo mi esfuerzo. Si no es con los grupos de autodefensa, si no me siguen, buscaré los apoyos necesarios, que creo que los tengo, en otros estamentos con otra gente, para llevarles la violencia a su mesa. Así como en nuestra mesa tenemos esa violencia diariamente. Uf, pues muy fuertes las palabras del señor Jorge Vázquez. La verdad es que se entiende el dolor porque lo hemos padecido la gran mayoría de los mexicanos. Y es verdaderamente repugnante darse cuenta que mientras el pueblo está poniendo, como dice él, los muertos, los presos, el dolor, ellos estén tan felices a sus anchas allá arriba, disfrutando, riéndose de nosotros. Estoy escuchando aquí esta llamada que es verdaderamente, es triste, o sea, con noción a escuchar los compas de 3.0 Michoacán, retoman el audio de Hipólito Mora, pidiendo ayuda. Es muy breve, voy a colocarla para que la escuchen. Son 20 segundos, donde él pide ayuda. A ver, lo coloco, a ver si se escucha. Es que es verdaderamente triste lo que está pasando. Como dice el señor Jorge Vázquez, Priscila, ¿cómo es posible que la autoridad que tendría que estar en este momento ahí para proteger a los ciudadanos se haya ido a esconder a sus cuarteles? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de gobierno tenemos en México que se esconde para que el pueblo se mate con el pueblo? La verdad estoy conmocionado por lo que ocurre en Michoacán en este momento. Es muy triste, da mucho coraje. La verdad, me quedo sin palabras. La guerra en Michoacán sigue y parece ser que ellos están felices de que continúe así. Pues sí, efectivamente, señor Vázquez. Pues ahora sí que me dejó perpleja, me dejó helada, pero con lo que usted acaba de declarar en el sentido de llevar la violencia a las puertas de estas personas, ellos le contestarían en esa... Priscila, está bastante claro. Vivimos en un país que ellos dicen que es democrático, ¿verdad? Tiene que ser equitativo todo. Tiene que ser equitativo. ¿Por qué tenemos nosotros que poner los muertos y los presos? Les toca a ellos también. Les toca a ellos también. Te digo, yo voy a utilizar todo mi esfuerzo. Hace rato me entrevistaba en otro medio de comunicación y le decía yo, le mandaba un mensaje cifrado, por decirlo de algún modo, pero es tan idiota, tan imbécil, el comisionado Castillo, que tendrá que buscar y pagar no sé cuántos miles de pesos por el que le traduzcan esto. Yo le mando decir al comisionado Castillo, yo vado a Cachas Tronzo Castillo. Señor Vázquez, ellos le contestarán que la violencia con más violencia no se solucionan las cosas. ¿No habría otra manera, señor Vázquez, valga la redundancia, que soy una soñadora o soy una ilusa, de tratar de poner orden y paz en Michoacán sin llegar a esos extremos, que se tenga que vivir más violencia? Tal vez ustedes consideren con la salida del comisionado de Michoacán... Mira, Priscila, por supuesto, siempre existen alternativas. Siempre existen alternativas. Si nos dieron la libertad a los pueblos de hacer nuestra propia seguridad, es posible que esto no pasara de ahí. Pero tú has escuchado las declaraciones del presidente Peña Nieto. Sigue con la insistencia de un mando único. Sigue con la insistencia de utilizar un cuerpo policial al mando del gobierno federal. A estas alturas, Priscila, no creo que exista gente, además de una cuanta muy ignorante o muy cegada, que entienda que el sistema político que tenemos es corrupto hasta la perdición. No importa cómo se haga. Si no es de una forma que los mismos ciudadanos estemos involucrados, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a ir a ningún lugar. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones? ¿No has escuchado las declaraciones del gobernador del estado? ¿No has escuchado las declaraciones de cada uno de los funcionarios del gobierno del estado? ¿No has escuchado las declaraciones de cada uno de los funcionarios del gobierno federal? Todos se lavan las manos. Han llegado hasta el extremo, el presidente Peña Nieto, de decir que la corrupción es una forma de cultura de los mexicanos. Ha llegado, hemos llegado al extremo donde el gobernador del estado dice que no hay malas fuerzas políticas o malas policías, sino que los ciudadanos somos malos. ¿No has escuchado todo ese tipo de declaraciones? O sea, esta gente está en el poder con toda la sinvergüenza, sin ninguna dignidad, tratando de ejercer un poder o tratando de ejercer unas políticas que no nos sirven a ninguno de nosotros. Hay una máxima, también vuelta a mi vida empresarial, cuando trabajaba para grandes empresas. Si tú vas a hacer un trabajo y no lo puedes hacer, por dignidad debes renunciar. ¿Cuál de los políticos en México ha renunciado por no ser capaz de hacer su trabajo? Todo lo que está sucediendo en el país es culpa del gobierno. Han hecho campañas enormes para culparnos a los ciudadanos, diciéndonos que el que es pobre es pobre porque quiere, diciéndonos que no luches, que no protestes, que tú ponte a trabajar y que así se va a arreglar el país. Un lavado de cocos de acuerdo con todos los medios de comunicación a su alcance, o más bien controlados por ellos, para cargar las culpas de lo que sucede en México a los mexicanos. Nosotros no decidimos las políticas económicas, nosotros no decidimos presupuestos, nosotros no tenemos control sobre cómo se aplican los mismos presupuestos, nosotros no somos responsables de ello, más que los que están controlando todo esto, que son los gobiernos de los estados y el gobierno federal. No hay de otra manera. Perdón, en este sentido que usted ahorita acaba de mencionar, el gobernador Salvador Jara, aquí Rogelio Hernández escribe, Salvador Jara Guerrero se ha convertido en un personaje gris a la sombra de las acciones que ejecuta el comisionado Alfredo Castillo. No tenemos gobernador en Michoacán. Pero eso es bastante obvio. ¿Qué ha hecho este hombre? Mira, te puedo decir, aunque no recuerdo si no te entrevista, tú me lo decías, yo le pasé toda la información sobre el robo de fierro que hubo en Aguililla, donde están involucrados dos miembros de su gabinete, junto con el comisionado Castillo, y dos miembros del gobierno federal, además de fructuoso Comparal, comandante de la Fuerza Rural de Aguililla, que por cierto, tengo que decirte, ni siquiera es miembro de la Fuerza Rural Estatal, sin embargo, sigue cumpliendo como comandante. Todo eso yo se lo mandé por escrito en el correo electrónico personal del gobernador del estado. Se lo comuniqué también a una de sus secretarias o una secretaria de su oficina, la cual me aseguró, y lo tengo grabado, que lo haría de su conocimiento. ¿Y qué ha sucedido? Recordarás también que intenté demandar primero al comisionado Castillo, denunciarlo y demandarlo. Finalmente, ante la CEID, no me quisieron tomar la denuncia, y que luego lo hice ante la PGR, y que no han hecho nada al respecto. Vivimos en un país donde el gobierno que tenemos es un gobierno de porquería, y sin contarte, no sé si lo sabes, de los 23 miembros del gabinete de Peña Nieto, 21 son dueños de más de 100 propiedades que le han comprado al grupo IGA, al grupo este, que es el mayor beneficiado de los gastos presupuestarios en el estado de México, y que ahora siguen siendo beneficiarios de obras del gobierno federal. O sea, no creo que exista en México alguien que no se dé cuenta de que tenemos un gobierno de porquería y de una corrupción ya inconcebible. Bueno, pues qué barbaridad. Yo, señor Jorge, lo escucho y coincido completamente en todo lo que dice usted. Efectivamente, en Michoacán no hay gobierno. Pajara lo pusieron ahí precisamente para eso, para que no hubiera gobierno. Le leo algunos comentarios de lo que están compartiendo los compas aquí. Jorge Zabaleta dice, amigo Jorge, amigos de Grigional, Tazaris, ya bien lo dijiste, Jorge, la desestabilización es tan absurda que el hecho resulta en un orden de aniquilar a la nación mexicana para que los poderes de la globalización puedan tomar el país entero como botín. También nos comenta Galina, los ciudadanos que estamos fuera de Michoacán, ¿en qué podemos apoyar? Pregunta ella. Hay una situación en cuanto al apoyo. Yo lo he estado repitiendo, cada uno tenemos nuestras trincheras. En mi caso, yo me he dedicado bastante también a las redes, además de que en su momento haya estado en los conflictos armados, en los enfrentamientos. Pero el que está lejos y el que está fuera de México, siempre, siempre podrá, y es necesario que siga participando y fundiendo en las redes sociales. Nuestro movimiento existe gracias principalmente a las redes sociales. Si no existían las redes sociales, si no hubieran venido, nos hubieran masacrado, si fuera a su interés. Entonces, ¿en qué se puede ayudar? Principalmente en eso. Difundir, difundir y difundir. Hay que hacer conocer, hay que dar a conocer a todo el mundo, no solamente a la nación mexicana, sino a las naciones del mundo, que sepa otros idiomas, tiene que hacerlo en otros idiomas, dar a conocer lo que está sucediendo en México. Sí, nos comenta también Mireia Mejía, dice Priscila, te dice a ti Priscila, estamos atados de manos, peleamos con resorteras y el gobierno y los narcos peleando con AK-47, ¿qué hacemos? Pregunta. Tampoco podemos ser tan ingenuos para pensar que así vamos a ganar. Dice que siente mucha impotencia y mucho coraje de no poder hacer más. Jorge Zabaleta pregunta, comenta también, aplaudo y apoyo por completo la última declaración de Jorge, hay que llevar el dolor y la pérdida a la puerta del poder mismo, ya es doloroso, es frustrante, es denigrante y rabioso, dice él. Arabiel Contreras dice, excelente, esa es la mejor propuesta que he escuchado, todos a las casas de los políticos, si no hay tranquilidad para el pueblo, que no haya tranquilidad para los gobernantes. Nos dice Irving Flores, el político, perdón, los políticos no conocen la palabra dignidad y si la conocen, se hacen tontos, efectivamente. Dice Galina, buenas noches, y el gobernador Jara, ¿qué saben de él? ¿Qué comentarios ha hecho? ¿Qué ha dicho al respecto, señor Jorge, el gobernador Jara? Hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al gobernador Jara, pero casi puedo leer los titulares de mañana. es un conflicto por ahí de narcotraficantes, de gente del crimen organizado, de ladrones, o cualquier palabra que vaya a denostar la personalidad, principalmente del señor Hipólito Mora. Esa es la declaración posible de mañana del gobernador Jara. Exactamente qué dirá, no lo sé, pero observen, él tendrá que declarar mañana, pero jamás, jamás va a culpar a nadie del gobierno federal o del gobierno estatal, como si no tuvieran nada que ver en este asunto. Sí, sí, como si hoy la gendarmería, la policía federal y el ejército no se hubiesen ido a esconder a sus cuarteles. Nada, no pasó nada. Nos dice Bajlo Kendero, se sabía que podíamos llegar a esto, pero la verdad cuesta mucho trabajo así. Y yo estoy leyendo acá en mis cuentas, hay un clamor unánime, yo, de verdad que cuando uno lee tantas veces repetido por la gran mayoría de la gente, queremos a Alfredo Castillo fuera del estado de Michoacán. Cuando uno lee esto repetidamente y se da cuenta que hay consenso, no puede uno explicarse en realidad qué es lo que está pasando. ¿Por qué Castillo sigue ahí? ¿Por qué no nos hacen caso, señor Jorge? Pues mira, desde el Congreso del estado de Michoacán, por lo menos la gente, tengo que hacer mención de esta, creo que se llama Selene Vázquez Salatorre, que ha presentado una denuncia penal en contra de Castillo, y algunos de los partidos políticos opositores al PRI, toda la gente que no lo sepa, en Michoacán gobierna un partido político que es el PRI, ¿verdad? Ha habido voces, voces de la oposición demandando esto. Ha habido voces de la población demandando lo mismo. Las voces para que el comisionado Castillo permanezca en Michoacán son escasas, ¿verdad? Son escasas. Las ha habido, principalmente por ahí en el grupo empresarial, o gente de los partidos políticos, principalmente del PRI, ¿verdad? Pero fuera de eso, nadie quiere al comisionado Castillo. Incluso se ha mencionado que su participación es inconstitucional. Fue por decreto del gobierno federal que el comisionado Castillo está en Michoacán, pero aún así, deja de ser inconstitucional. Hay una cosa que deberíamos de aprender como ciudadanos. La ley es la ley. Nadie se la puede pasar por encima, o nadie debe de pasársela por encima, o por el arco del triunfo, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano. La ley le vale un carajo. Las mismas leyes que ellos tienen, les valen un carajo. A nosotros, nosotros no nos sirve ni la ley ni los decretos, pero eso es lo que han estado haciendo, ¿verdad? Nada más, nada más pasándose todas las leyes por el arco del triunfo y haciendo lo que conviene a sus intereses. Yo en un principio pensaba que eran idiotas, estúpidos, imbéciles, porque tienen encargado un trabajo que es el bienestar de la nación, y cada acción que toman, cada palabra que dicen va contrario al bienestar de la nación. Por eso yo pensaba que eran idiotas. Ahora yo pienso que son unos idiotas avariciosos, imbéciles, que solo llegaron a robar todo lo que es, lo que se puedan robar, no solamente en el estado de Michoacán, sino en el país entero. Señor Jorge Vázquez, recordando aquí, que está haciendo una pregunta nuevamente los compas de 3.0 Michoacán, me estoy acordando de hace, las últimas elecciones en Michoacán, lo difícil que se puso en muchos municipios, ¿cómo vivimos las elecciones allá? Y en relación con esto preguntan ellos, ¿cree usted que hay condiciones para que se realicen elecciones en Michoacán, o deberían cancelarse? Mira, te lo voy a, te lo voy a, se lo voy a explicar a los compañeros del 3.0, con un ejemplo práctico, cada quien habla de lo que conoce. Yo conozco bien el municipio de Aguililla. En Aguililla, ahora, están preparándose para la carrera de las elecciones, para el ayuntamiento, diversas personalidades, entre ellas, un tipo que se llama Fructuoso de Alberto Comparán Rodríguez, que ya fue presidente municipal, que se robó todo lo que pudo, que para ganar la elección, amenazó a los contrincantes con el crimen organizado, hasta el punto de mandar sicarios a que pararan la propaganda de los grupos rivales. Ese mismo individuo, el comisionado Castillo, lo hizo comandante de la Fuerza Rural, y ni siquiera está en la nómina de la Fuerza Rural. Y ahora, está luchando en la carrera para ser presidente municipal. Con eso te digo todo. Si así es en Aguililla, ¿cómo es en el resto de Michoacán? ¿Qué condiciones hay para que haya unas elecciones? Además, hay una cosa, y que nos lo han vendido muy malamente, y nos han engañado siempre. Supuestamente hay una democracia, pero esto lo va a entender todo el mundo que escuche. ¿Quién, sin dinero, puede aspirar a cualquier puesto de cargo público? Las elecciones se compran, es una plutocracia, cuestan dinero. Un pobre jamás puede ostentar un cargo de elección pública en México, aunque la Constitución diga lo contrario. Pero la ley electoral, hecha a medida para los partidos políticos, y aquí los incluyo a todos, está hecha de tal forma que un ciudadano común y corriente jamás pueda ser candidato a un cargo de elección popular. Y si es alguien que no tiene dinero, seguro que hay alguien financiándolo detrás, porque las elecciones se ganan con dinero. Eso lo hace una plutocracia, ¿verdad? No una democracia. Plutocracia significa que el poder económico gobierna sobre los demás. Por supuesto que no hay condiciones para una elección, ni en Michoacán, ni en cualquier estado, ni en cualquier municipio de nuestro amado país México. ¿Acaso se salven las comunidades donde lo hacen por usos y costumbres? O en la comunidad de Cherán, donde han cambiado todo, y ahora ellos tienen su propia forma de elegir un cabildo municipal. Pero fuera de eso, no existe democracia y no existen condiciones para que haya elecciones. Mucho menos, mucho menos en el estado de Michoacán. Señor Vázquez, en este momento nos están informando que se están registrando hechos violentos en la ruana nuevamente y que hay varios, algunos enfrentamientos entre grupos de civiles armados. ¿Usted nos puede confirmar esta información? En estos momentos nos están informando. Pues necesito cortarte y hablar con la gente ahí para ver qué es lo que está pasando. No sé si hagamos eso y continuamos con esto después. Pero es lo más obvio. Yo te decía que en la ruana Hipólito Amor estaba sitiado por el americano y que por un flanco estaban llegando gente de los Viagras y por otro flanco estaban llegando gente de Parcatepec. Por el lado de Aguililla, que somos vecinos con ambos municipios, la gente se ha puesto en portines y esperando los sucesos. Esta persona que nos está enviando esta información incluso nos está diciendo que están siendo lanzadas granadas de fragmentación. No sabemos, no podemos corroborar esta información. Mira, don Hipólito lo dijo en una declaración que hizo hace apenas unos días donde había civiles armados con rifles calibre 50, con lanzagranadas y con todo este tipo de armamento. él ya lo había dicho, yo también lo había mencionado en su momento en alguna ocasión, ¿verdad? Este, no me parece nada extraordinario, nada descabellado. Tengo que decirte que yo soy medio preocupado porque mientras estoy hablando con ustedes, yo corté la comunicación con el resto para poder estar aquí. Estoy leyendo también, perdón, si guardé un poco de silencio, es que estoy leyendo las declaraciones que acaba de realizar hace un momento el señor Hipólito Mora a quien hemos tratado de contactar, pero entendemos y comprendemos la situación por la que debe estar atravesando don Hipólito, entonces, bueno, seguiremos tratando de contactarlo. Él acaba de declarar que es responsable, culpo a Alfredo Castillo de la muerte de mi hijo. Él sabía de todo, muchas veces le supliqué que nos apoyara y liberara de esa gente y aquí están las consecuencias, ya nos mataron gente inocente. Esto lo dijo durante una entrevista en W Radio el señor Hipólito Mora. Además, señaló que nuevamente están rodeados hace unos momentos por personas de los H3 y que no hay presencia de la gendarmería. Esto reporta W Radio. Pues mira, ahí me está dando la razón. La autoridad brilla por su ausencia como sucede en México siempre que hay un conflicto grave y cuando llegan, como dijo el procurador Murillo Karam en el caso de Iguala Guerrero, si el ejército se hubiera acercado que ya sabemos que sí se acercó, sabrán de la investigación que hizo la Universidad de Benkley y sí se acercó, pero como lo decía el procurador Murillo Karam, si se hubieran acercado hubieran actuado del lado de la autoridad reconocida. Es ahí donde existe la confusión, la mayor parte de la confusión que el gobierno se encarga de hacer palpable, de querer convencernos de eso. El gobierno está para el servicio de la población, no para el servicio de las fuerzas armadas. Si está la policía federal, la policía municipal en Iguala atacando civiles, lo obvio es que el ejército defendiera a los civiles, pero de acuerdo al procurador Murillo Karam, lo que hubiera hecho el ejército si se hubiera acercado era ponerse del lado de la fuerza federal y de los policías municipales de Iguala. Ya sabemos que todo eso es mentira, pero nada más para poner en contexto las cosas de acuerdo a las declaraciones de nuestros funcionarios. Se les olvidó, se les olvidó completamente por intereses económicos que su obligación es la preservación de la vida de todo ciudadano mexicano, no de ponerse del lado de una fuerza armada o de otra fuerza armada. Si hay un grupo disparando con armas a gente indefensa y desarmada, por lógica tienen que ponerse del lado de la gente indefensa y desarmada, no importa quiénes sean los que están disparando, pero de acuerdo a la lógica de la gente que nos gobierna, de la gente del gobierno de México, hay que ponerse del lado de la ley, ¿verdad? Y la ley sabemos que está hecha a beneficio y conveniencia de quien la ejerce, pero la Constitución no dice eso, la Constitución dice que siempre se debe de preservar la vida y el bienestar de los ciudadanos mexicanos, no la vida y el bienestar de las autoridades que oprimen al pueblo mexicano. Señor Vázquez, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, realmente en lo personal me siento muy triste por todo lo que está sucediendo en Michoacán, no es posible que esta situación siga sucediendo y ahora pues siento y presiento y veo que es más violenta con tanto tiempo que tenemos denunciando e informando lo que está sucediendo en ese bellísimo estado y ver lo que está sucediendo nuevamente pues francamente me deja sin palabras y gracias señor Vázquez, no sé si usted quiera enviar un mensaje final a la opinión pública y a todas las personas que tan amablemente nos están escuchando. Pues mira, el primer mensaje es para ti, yo quisiera que te sintieras indignada y furiosamente triste porque hay una situación, todos somos responsables de lo que pasa en México, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de Aris, es responsabilidad de cada uno de nosotros los mexicanos, nos asiste el derecho, aunque la constitución lo menciona, pero aunque no lo mencionara, nos asiste el derecho de procurarnos una forma de gobierno que mejor nos sirva, ¿verdad? Que mejor nos sirva, es un derecho humano inalienable, tenemos derecho a la vida y a la felicidad, ¿verdad? Entonces sí te digo, tanto a la audiencia como a ti misma, tenemos que sentirnos furiosos e indignadamente tristes y hacer lo que tenga que hacerse para poder tener nuestros derechos fundamentales intactos. Hay algo que me gustaría decir a la opinión pública, si un grupo armado viene y pelea con otro grupo armado, el grupo armado que gane se sentirá con el derecho de imponer su voluntad. La forma de acabar con todo esto es que la población en general salga, se levante y se empoderen, que sean los dueños de la decisión. Nosotros comenzamos un movimiento limpio, por lo menos en dos o tres municipios del estado de Michoacán donde delegábamos la autoridad al pueblo, a los consejos y comités municipales. ¿Verdad? Aunque hubiésemos grupos armados teníamos que obedecer la voluntad del pueblo. Eso es la parte importante, que el pueblo se indigne furiosamente y retome el poder, no que se lo otorgue a un líder o a un grupo. A mí me escriben mucho y me dicen líder. Yo les digo, yo no soy líder. Yo no creo en ese tipo de cosas. El líder tiene que ser el pueblo. El pueblo es el que tiene que enfrentarse a los problemas y tomar las decisiones correspondientes para solucionar esos problemas. Y también tiene que organizarse para tomar el poder de sus comunidades. Esa es la parte más importante de todo esto. Habrá críticas de quién tiene razón o quién no tiene razón en el conflicto en la ruana y que se extenderá lo más probable al resto del estado de Michoacán. Pero eso es una mentira. ¿Verdad? No existe falso y no existe correcto o verdadero. Lo único que existe es que somos un grupo de seres humanos que vivimos en un entorno geográfico y que necesitamos salir y hacernos del poder como ciudadanos. No seguir a un líder, no seguir a nadie, seguir a la voluntad de un pueblo. Eso es todo lo que podría yo decir a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo con usted, señor Vázquez. Pues muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Aris, ¿hay algo más que tú quieras agregar? Muchas gracias también, Aris, por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. No, pues nada más que sí es muy doloroso lo que pasa en Michoacán, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice el señor Jorge Vázquez. Tenemos que transformar este dolor en indignación. Siempre lo he comentado, no podemos movernos si no estamos primero indignados. Tenemos que darnos cuenta de lo que nos están haciendo y verdaderamente enojarnos. Y pues un abrazo muy fuerte para usted, señor Jorge Vázquez, y a toda la gente de Michoacán, chingao, se siente tan gacho estar viendo estas cosas y vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Le pedimos a usted y a los compas que nos escuchen que estén por allá en Michoacán que nos tengan informados para retransmitir todo esto que no va a salir en los medios y que la gente se entere. Es todo. Gracias, Priscila, por invitarme. Gracias a usted, señor Jorge Vázquez. Gracias a ti, Ari. Te mando igualmente un fuerte abrazo. Señor Vázquez, antes de concluir, me gustaría hacer un llamado, por favor. Les pido, les imploro a todos los grupos de autodefensa legítimos de Michoacán y a todos los michoacanos que por favor alcen la voz y no abandonen a sus 383 compañeros autodefensas que se encuentran presos. No podemos olvidarnos de esas personas, no podemos olvidarlos y abandonarlos ahí. Necesitamos meter presión con las autoridades, con los senadores, porque son los representantes del pueblo que cumplan con su trabajo, que para eso les pagamos y liberan a los 383 autodefensas injustamente presos, incluidos el doctor Mireles. Por favor, es muy importante que no podemos seguirnos manifestando a través de las redes sociales porque les viene valiendo un soberano cacahuate. Yo les pido, pueblo michoacano, que alcen la voz, por favor. De nada sirve que yo alce la voz como lo quita aquí sola. Si no me hacen segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Necesitamos unirnos como pueblo para que ya se terminen todas estas injusticias, toda esta pinche impunidad, perdón por la palabra, y toda esta maldita corrupción. Ya no es posible seguir viviendo así. Muchas gracias, señor Jorge Vázquez, y que Dios lo bendiga. Y seguimos en contacto con usted, por favor, muy al pendiente de lo que siga sucediendo en Michoacán. Gracias a ti, Priscila, y aquí estamos, al pendiente. Gracias. Gracias.